Sí, muchas gracias, Graya. Saludo a todo el país. Desde aquí del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Queremos informar al país los últimos acontecimientos ocurridos en las diferentes investigaciones que ha hecho nuestros servicios de inteligencia a raíz del plan de fuga develado por nuestros servicios de inteligencia del detenido Daniel Ceballos las autoridades judiciales suspenden su medida de arresto domiciliario y ordenan su traslado al internado judicial 26 de julio en San Juan de los Morros, Estado Huarico. Exactamente el día 27 de agosto. En dicho traslado de este ciudadano se localiza un dispositivo de almacenamiento masivo el cual es revisado por los funcionarios del SEBIN y sometido a las respectivas experticias localizando en su interior varios archivos de planes desestabilizadores. Cabe destacar un archivo denominado Planes I-S que contenía y que contiene un mapa geográfico del Distrito Capital con responsabilidades directas a varios actores de la ultraderecha venezolana. Así como también aparece otro archivo en ese dispositivo mencionado Agenda de Actividades Númeral 1S Primeras Ideas donde se individualizan responsabilidades de algunos elementos generadores de violencia de la ultraderecha venezolana destacándose entre otros el ciudadano John Alexander Goicochea Lara y el ciudadano Carlos Melo En vista de esa información se ordenan las investigaciones por parte del SEBIN y el día 29 de agosto se practica la detención en el este de Caracas específicamente en la organización La Trinidad del ciudadano John Alexander Goicochea Lara a quien se le incautó en presencia de testigos dos cilindros de 5 centímetros de material explosivo entre ellos detonadores así como también explosivos del denominado cordón detonante 1.335 gramos de material explosivo denominado ANFO niples y diferente material subversivo que está siendo sometido a profundas experticias las investigaciones por parte de nuestro servicio de inteligencia el día de ayer se practica la detención del ciudadano Carlos Melo quien es detenido por el SEBIN también en el este de Caracas a quien se le incautó un teléfono celular que está siendo sometido a experticia en este momento pero también material explosivo denominado cordón detonante en una correa de doble fondo y otros materiales de interés criminalístico también queremos informar que los cuerpos de policía están en la búsqueda del ciudadano Lester Toledo en quien recae una orden de aprehensión por el juzgado décimo de control de Maracaibo por el delito de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir por supuesto ustedes deben recordar de que estos detenidos tienen antecedentes en actos de desestabilización en nuestro país así como también no se descartan otras detenciones en lo sucesivo de algunos de nuestros elementos generadores de violencia de la autoderecha venezolana que pretenden pues crear caos y violencia en el país también es necesario destacar que hemos tenido información los cuales están siendo procesadas por nuestros servicios de inteligencia de que hay unas casas de estudio o algunos recintos en donde se tiene la información que resguardan variéndose de la autonomía universitaria armas de guerra es por eso pues que alertamos a sus autoridades de establecer todas las medidas de control para evitar hechos que lamentar nosotros vamos a continuar haciendo y realizando todas las investigaciones que sean necesarias para develar todos estos actos desestabilizadores y derrocar el golpe de estado y la violencia en nuestro país para seguir avanzando en la construcción de la revolución bolivariana recuerden que nuestra victoria es y será siempre la paz muchas gracias y muy buenos días